Pero repita conmigo Corito Solamente Corito Solamente Volumen 3 Hacela fuerte, fuerte, fuerte Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Vamos Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Y por eso saca la tierra A la presencia del Señor Y por eso saca la tierra A la presencia del Señor Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Y por eso saca la tierra A la presencia del Señor Y por eso saca la tierra A la presencia del Señor Estarás tú velando como la tierra Estarás tú velando como la tierra Y a la media noche llego el esforzón Y la que estaba en la exhibida Y la que estaba en la exhibida Y la que estaba en la exhibida Y fuera conmigo Y fuera conmigo Y fuera conmigo Y fuera conmigo Señor, ¿cuándo se acuerda? Pogá aceite en pila para, Señor Que yo quiero servirte con amor Pogá aceite en pila para, Señor Amado hermano, ya Cristo viene Coge tú la pala y voy a aceite Amado hermano, ya Cristo viene Coge tú la pala y voy a aceite Coge tú la pala, coge tú la pala y voy a aceite Amado hermano, ya lo amado hermano 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 Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Yo te estoy cansado de estar oyendo esto